Siempre en su casa de frente está el bodeguero y el cha-cha-cha Vete a la esquina y lo verás, atento siempre te servirá Anda enseguida, córrete allá, que con la plata lo encontrarás Del otro lado del mostrador, muy complaciente y servidor Bodeguero, ¿qué sucede? ¿Por qué tan contento está? Yo creo que es consecuencia de lo que en boda está El bodeguero bailando va, en la bodega se baila así Entre frijoles, papa y ají, el nuevo ritmo del cha-cha-cha Toma chocolate, paga lo que debes El bodeguero bailando va, en la bodega se baila así Entre frijoles, papa y ají, el nuevo ritmo del cha-cha-cha Toma chocolate, paga lo que debes Toma chocolate, paga lo que debes Toma chocolate, paga lo que debes Toma chocolate y paga lo que debes